hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellos del signo de cáncer cariño cómo estás mi cangrejito vale te extrañaba cáncer te extrañaba mi querido cáncer es una lectura bonus tú solamente toma lo que es tuyo resto déjalo adiós al universo cada vez que yo cuelgo los vídeos ten un poquito de paciencia cariño porque a veces tarda en aparecer lo que es el sonido no es que yo cuelga de repente el vídeo primero y luego el sonido no simplemente que debe haber algo en la actualización de youtube la cual pues implica esto vale luego se normaliza solamente pasa con los celulares con los móviles no pasa con la computadora con el ordenador no pasa esto vale entonces yo te recomiendo cáncer que reinicies reinicia cuando tú reinicias va a aparecer otra vez todo normal vale mi congrejito por favor activa la campanita de notificaciones opción todas para qué para que youtube notifique cada vez que yo cuelgo lo que es lecturas el día lunes todos los días lunes van a ser maratón de lectura bonus vale puedo entregar yo que sé 6 7 8 yo no sé si todos son punteros pues tendré que entregar a todos punteros y esta semana esta semana donde vas a ver mi rostro vale día lunes maratón de lectura bonus y ahí vas a ver mi rostro cariño esta semana ha sido casi todas punteras me sorprendido punteros cariño mi querido cangrejito muy bien vamos a empezar con tus guías a ver qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe cáncer empezamos con el oráculo vamos a ver ya veré qué está pasando contigo corazón uy por dios lo que yo estoy viendo aquí cáncer te noto un poco ilusionado ilusionada también a ver vamos a ver qué nos dicen los ángeles muy bien voy a empezar con los ángeles y luego con el oráculo me dicen siete de agua una decisión complicada necesidad de efectuar búsquedas deja de aplazar cosas cáncer es muy importante que tomes una decisión ya a tu cambio o simplemente a la respuesta que quieras dar esta persona o buscar que esta persona te dé ya esa respuesta vale nada para dejar para otro día no va a ser que tú me digas richard estoy con pepe richard estoy con el kevin con maría pero me ha pedido por favor que le espere siete años más siete años más cariño por dios si ese cucaracho no te ha dado lo que es el sí ya en un año en dos años en tres cuatro cinco años y te pide siete años más cariño no te lo va a dar nunca no te lo va a dar nunca no vivas de falsas ilusiones porque yo veo aquí ilusiones yo veo aquí que estás fantaseando mucho también mira cariño ves este hombre aquí se está riendo con la rata con otra rata con una sonrisa falsa con un con su amigo invisible con su amiga invisible entonces cariño siento que a lo mejor de repente muchos de ustedes están ilusionados o ilusionadas por una persona muchos de ustedes de repente le cuesta sacar a alguien de su corazoncito vale pero nos están diciendo cariño tienes que tomar una decisión ya sobre todo para que para que tú lleves el control de tu vida el control de tu vida con esto no te digo que no tengas ilusiones puedes tener ilusiones pero pisa tierra ya cuando una situación tiene que cambiar vale cáncer pisa tierra ya porque aquí me dicen con esta cartita cariño que a veces como que me dice richard prefiero ser feliz así a que esta persona se aleje de mi vida a mal paso a mal paso mi cangrejito darle prisa de esta manera te quitas la venda de los ojos y sabes si él o ella siente algo por ti o cuál es su propósito así no pierdes tiempo cariño así no pierdes tiempo vale muy bien pero te noto en plan niñata te noto en plan niñato cariño es así hay richard si tú supieras es que siempre me mira siempre me observa a veces siento que me guiña el ojo vale cariño pero han tenido algo no no richard solamente así miraditas coqueteos y a ti te encanta esto cáncer te encanta te encanta cariño cuando una persona es misteriosa cuando un hombre es misterioso cuando te mira cuando te sonríe a ti te da vida cariño pues yo siempre digo tú tú deberías ser escritora tú deberías ser escritor de novelas turcas de la rosa de guadalupe corintellado lo que callamos las mujeres cariño tendrías que ser escritor o escritora muy bien pero a mal paso dale prisa te voy a dar signos a ver mi cangrejito vamos a ver signos 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 para vosotros con mucha fe es una lectura bonus tú solamente ve tomando te voy a dar mucha información me sale un tauro o un virgo me sale lo que es un capricornio me sale lo que es un escorpio me sale lo que es un aries y cierras con un cáncer si no coincide los signos tú tranquilo tú tranquila porque luego van a decir richard esta lectura es para mí pero no salió el signo tú tranquilo tranquila tú toma lo que mejor suene para ti luego en las características te voy a decir si ese cucaracho es tuyo o no es tuyo voy a darte lo que es iniciales a ver ay mi querido cáncer te noto un poco nervioso un poco nerviosa cariño a ver mi cangrejito cariño pero yo te entiendo cáncer porque yo también soy cáncer yo también he pasado por por lo que tú has pasado pero luego las experiencias de la vida nos hacen frío como el viento cariño peligroso como el mar podemos ser un témpano de hielo si queremos la letra h la letra i la letra r la letra b la letra t la letra f de feo y de fea tu ex tu ex cariño la letra z muy bien vamos a ver qué nos quieren decir ahora empezamos empezamos con el tarot vamos a ver el tarot urbano luego voy a preguntar lo que es al oráculo luego voy a preguntar también qué está pensando ese cucaracho esa cucaracha ya quieren hablar mi querido cáncer vas a estar en una semanita de celebraciones o a lo mejor de repente estás con una energía de querer hacer algo nuevo richard me gustaría tener una cita me gustaría volver otra vez a la página de contactos o simplemente cáncer como te digo que estoy viendo ilusiones no vaya a ser que tú posiblemente estás saliendo con alguien posiblemente cuando salgas vas a conocer a alguien porque me dicen de aventuras nos dicen de encuentro nos dicen de ilusiones de pasarlo bien de estar en armonía porque mira esto cortito cariño como sonríes ambos sonríen ambos están coqueteando mucho de vosotros mi querido cáncer y a mí no me vas a mentir cariño muchos de vosotros están en esa historia cariño de coqueteos de calienta olla que digo yo te calientan la olla cariño pero a ti te encanta vale cáncer a ti te encanta a ti te da ilusión si tú eres feliz así cariño pues bueno pero tienes que tener el control de la situación otra cosa es que a la mínima de repente si él o ella no te sonríe tú lo pases mal de repente te pones nervioso te da como taquicardia ese día no quieres comer entonces ahí es un problema porque puede ser el sentimiento de apego pero si tú me dices richard yo lo paso bien también me encanta coquetear también me encanta sonreír pues disfrútalo cariño disfrútalo muchos de vosotros van a estar en reuniones en encuentros en citas es una semana de citas de reuniones de encuentros de pasarlo bien mi cangrejito vale aparte de los dramas que seguro que va a llegar aparte de los dramas a ver cariño vamos a ver qué nos dicen a ver mi querido cáncer aparte de los dramas porque te conozco cáncer es que te conozco como si te hubiera parido vamos a ver qué nos dicen a ver mi cangrejito vamos a ver el tarot de la niu que nos dicen tenemos aquí la carta del paje de bastos tú estás observando a alguien o tú quieres de repente tener contacto de alguien te noto con una mirada en plan matador en plan matadora cariño en plan torero en plan torera richard donde yo pongo prácticamente la mirada pongo la bala vale ese ese hombre va a ser mío esa mujer va a ser mía va a ser víctima de mi belleza porque yo te veo cáncer que tú miras con pasión miras con deseo también cáncer escucha lo que te voy a decir vale piensa que yo soy tu amigo tu amiga como me quieras llamar tu abuelo tu abuela tu madre tu padre hay una persona que tú me lo vas a decir richard yo en sus ojos veo un poco de lujuria un poco de deseo pero también hay un grupo de ellos que tú en sus ojos ves maldad maldad recuerda que que prácticamente los ojos son el espejo del alma tú vas a poder reconocer en su mirada o a lo mejor ya lo has reconocido los sentimientos que tiene hacia ti para bien o para mal mi querido cáncer vale porque tú me dices richard yo veo algo en sus ojos a mí no me pueden engañar y no te pueden engañar cáncer no te pueden engañar cariño porque tu intuición tú eres poderoso y poderosa por tu intuición si tú sientes que este cucaracho o esta cucaracha siente algo por ti tenlo por seguro mi cangrejito y meto las manos al fuego por ti yo no meto así nomás por nadie la mano al fuego vale yo soy muy desconfiado pero en este caso cariño sí en este caso sí tú estás en lo correcto tú estás en la razón cariño también para reconocer a tus enemigos tenemos aquí lo que es la carta del siete de bastos cariño yo veo que me dice richard es que a veces él o ella me seduce a veces él o ella está como muy entregado muy entregada con la historia como que como que me sonríe richard yo siento que hay algo que algo está pasando vamos a ver a ver qué más me dicen y tenemos aquí la carta de la torre pero mi querido cáncer escucha muy bien escucha muy bien hazme caso cariño soy tu hermano mayor vale soy tu hermana mayor da igual ya sí sí he tenido tantas experiencias cariño me le he comido todo ya está no hay nada más que comer cáncer ya cáncer pero yo veo que a lo mejor me dice richard pero yo yo siento que siente algo por mí pero cada vez que quiero tener un acercamiento con esta persona como que me pone una barrera me pone un límite me dice pro en catalán pro alto alto stock en inglés vale entonces yo siento que esta persona se pone límites se pone miedos se pone bloqueos pero tú sabes que hay una tensión entre ustedes dos tú sabes que pasa algo entre vosotros dos pero se pone bloqueos se pone miedos cariño son ellos vale no eres tú no eres tú cáncer pero sin embargo esta persona cariño siempre está pendiente de ti inclusive tiene ganas de describirte o inclusive esta persona de repente contigo se pone en contacto o vosotros de repente tienen comunicación todo porque yo veo aquí o esta persona te escribe se pone en contacto contigo o vosotros tienen contacto cercano pero yo veo que luego que se le va la olla porque es una persona que a lo mejor es muy mental a lo mejor de repente es una persona que quiere tener el control de todo pero cuando está contigo en algún momento no puede tener el control no puede y entonces pierde los estribos empieza a coquetear te sonríe te calienta la olla tú te pones alegre te pones contento contenta richa por dios me lo voy a comer richa me lo voy a comer pero luego te dice alto alto cucaracho alto cucaracha y te quedas a cuadro cariño te quedas a cuadro como diciendo que ha pasado que ha pasado aquí la carta del 6 de bastos pero yo veo cariño que te desea también se muere por dentro por estar contigo por envolverse vosotros dos en plan serpientes enroscarse cariño sentir tu piel sentir tu calor tu aroma pero se bloquea a ver qué más me dicen cariño pero te desea sufre por dentro sufre por dentro esta persona cariño mira el ángel new te desea te quiere te añora te piensa pero sufre por dentro puede ser que a lo mejor tenga familia puede ser que esta persona le da miedo esta nueva experiencia este nuevo amor también puede ser el caso pero sin embargo cariño no puede no puede vivir es que es que siente algo por ti es que quiere tenerte pero algo lo frena supongamos ejemplos vamos a ver mi cangrejito esta persona puede ser que tenga pareja puede ser que esta persona sea de tu mismo sexo puede ser que existe una diferencia de edad cariño por dios te lo buscas colágenos o a lo mejor es al contrario sufre por dentro a ver esta cartita me está este mazo me está dando mucha información que me dicen que me dicen y no quiere bajarse del burro no quiere bajarse del burro le cuesta cariño te has topado con un cucaracho que es difícil o una cucaracha que es difícil cariño es difícil vale es una persona que no quiere bajarse del burro no quiere aceptar que cada vez que está contigo lo pasa bien y yo lo veo bonito te soy sincero yo yo soy cáncer y yo sé que este tipo de ilusión este tipo de energía a ti te llena de vida cariño te da ilusión pero te fastidia cada vez que te frena cada vez que te pone límites cada vez que te ignora pero este cucaracho sabe sabe cariño cómo utilizar sus armas lo sabe cariño ya es perro viejo ya ya es perro viejo vale o puede ser que esta mujer tenga experiencias también vamos a continuar voy a cambiar de mazo porque este mazo está muy está siendo muy intenso cariño muy intenso pero vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot arcano a ver mi cangrejito uy yo quieren hablar siento que esta persona siento que esta persona en estos momentos está como un poco como que se está se está aguantando como que se está se está luchando consigo mismo porque quiere hablarte pero lucha consigo mismo y mira que se hace daño se hace daño cariño porque sabe que siente algo y por dios que lo has hecho lo has dado agua de curiyaco cada vez que está contigo encuentra la paz encuentra la tranquilidad cada vez que está contigo se siente bien pero lucha con sus sentimientos vale es muy difícil yo te entiendo cáncer yo te entiendo pero pero te piensa mira te piensa reflexiona medita será que cáncer es mi oportunidad será que es el hombre de mi vida es la mujer de mi vida pero se limita se hace daño esta persona aunque tú en estos momentos me digas richard no él está contento ella está contenta claro porque es una persona muy es muy mental muy poderoso muy poderosa no quiere que el resto vea su debilidad no quiere cariño a lo mejor inclusive te llama la atención porque está siempre amargado amargada pero en algún momento contigo ha sonreído en algún momento contigo ha sido feliz pero lucha 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 cariño si está tratando de tener algún tipo de conversación o de acercamiento contigo puede ser que esta persona se ha portado mal contigo y ahora está pensando por dios metí la pata por dios porque lo hice esto a cáncer no tendría que haber hablado esto no tendría que a lo mejor de repente haberlo mostrado mala cara cáncer ahora te piensa pero cariño en esos momentos está pensando por ti pero al día siguiente se olvida también puede ser el caso vale vamos a ver la carta del sol va a tratar cáncer de tener algún tipo de acercamiento porque la carta del sol me hablan de acercamiento de claridad pero va a tardar un poquillo vale porque la carta del sol es muy lento esta persona va a dar un paso y va a retroceder 20 va a dar el segundo paso y va a retroceder 40 entonces va a ir muy lento pero va a tratar de tener acercamiento contigo la carta del juicio de buscar por favor que tú lo entiendas de buscar por favor que tú le des una oportunidad se da cuenta se da cuenta cáncer que si no hace algo te pierde te pierde porque cáncer las cosas como son cáncer tiene mucha paciencia mucha paciencia cariño nosotros los cáncer nos pueden nos tiran nos levantan nos vuelven a tirar nos maltratan nos vuelven a recoger nos vuelven a maltratar y así cariño y cáncer aguanta vale cáncer tiene mucha paciencia porque cáncer tiene un corazón cáncer siente de que puede dar una oportunidad de que el ser humano puede cambiar cáncer confía mucho te soy sincero vale pero cuando cáncer y esto tarda esto tarda pero demasiado cáncer te aguanta de todo de todo cariño pero cuando cáncer se lo cambia el chic se lo cambia el chic cariño no hay manera ya quien lo saque se cierra el caparazoncito vale eres como un cangrejo te encierras ahí y tienes una armadura muy dura muy dura cuando a ti se te cambia el chic se te cambia el chic cáncer tú puedes amar a esta persona locamente tú puedes de repente en estos momentos estar sufriendo por él o por ella pero basta que vean en ese puntito que ni yo mismo sé cuál es el punto se te cambia todo por más que te ruegue por más que esta vez te ofrezca matrimonio por más que te diga que va a renunciar a todo yo no sé qué pasa que cáncer se cierra no 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 y no como dicen esa frase cariño nosotras parimos nosotras decidimos es así vamos a continuar vale a ver mi congrejito por dios pero bueno vamos a continuar veo que estás en una ilusión veo que estás en una fantasía tienes que tener el control de esta situación vale guapo guapa vamos a ver qué me dice en el estado elemental a ver mi querido cangrejito por dios cariño vamos a ver a ver cáncer 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 vamos a ver vamos a ver esta cartita uy por dios alguien te está viendo por las redes sociales alguien te está observando o esta persona de repente siempre te está observando richa no tenemos redes sociales pero me encuentro o coincido con él o con ella te observa pero yo creo que para la mayoría alguien está pendiente de tus movimientos especialmente por internet porque veo amores a distancia no es necesario no es necesario que esta persona esté en otro país no porque a lo mejor de repente tú vives en una ciudad y la otra persona en otra ciudad pero sin embargo está pendiente la carta del caballero de bastos se ha enterado de algo que tú has hecho cáncer que has hecho cariño richa de puesto una foto estaba con un amigo sonriendo es que cáncer tú también provocas cariño tú también provocas y yo veo que esta persona está como un poco enfadado enfadada pero bueno es su problema no al fin al cabo tú le da oportunidad camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y tenemos aquí la carta del paje de oros por eso que este cucaracho luego viene a conversar contigo en plan arrepentido arrepentida porque tú algo has hecho entonces cariño está funcionando la magia que has hecho cáncer cuéntamelo quiero saberlo hay pero cáncer tú eres terrible tú eres terrible porque tú has sembrado tú has puesto tu semillita vale para llamar la atención de esta persona has llamado la atención de ellos están enojados en estos momentos están prácticamente hirviendo de cólera de ira van a venir en plan arrepentidos vale van a venir en plan palomitas mansas corderitos mansos pero tú vas a estar en plan yo que sé en plan diva en plan divo en plan rey en plan reina cariño porque te veo que tú lo dices para qué vienes qué quieres ahora por qué me buscas si esto no está pasando cáncer y tú me dices richard en estos momentos me ignora pepe richard en estos momentos el kevin no me ve la lupe me ignora richard cariño 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 haz caso de tu intuición ignóralo a este sapo ignóralo empieza a ser tu vida yo que sé cariño invéntate una historia de que todo va maravilloso de que todo va feliz pero de una manera sutil no vas a pasar por su lado diciendo hay lupe aquí estoy en el teléfono y ella va a estar escuchando no de una manera sutil porque si no va a decir lo está haciendo para llamar mi atención recuerda que es una persona que se lo piensa todo cáncer entonces si tú de repente has hecho algo has puesto algo en tus redes sociales esta persona lo ha visto y está teniendo celos esta persona va a venir o se va a poner en contacto contigo pero tú ahora eres la reina eres el rey ves cariño es como si dice perdido mi oportunidad no vaya a ser que este cucaracho hoy por dios cariño que estoy viendo aquí mi cangrejito no será que esta persona cáncer a lo mejor de repente no quiso estar contigo porque no quería renunciar a algo puede ser de repente su país puede ser de repente su trabajo puede ser de repente una relación en la cual no es feliz también puede ser el caso o te rechazó y ahora se arrepiente es como si dijera porque soltea cáncer si cáncer me da amor si cáncer me da todo de qué sirve de que yo tenga una relación que finca ser feliz cuando no soy feliz de qué sirve de que yo tenga dinero de qué sirve de que estoy en un país que sea fantástico cuando no estoy con el gran amor de mi vida te piensa cariño esta persona que te ha rechazado te piensa y meto la mano al fuego vale yo meto la mano al fuego ahora hoy mi cangrejito vamos a continuar a ver ves te piensa te observa quiere tenerte va a intentar cambiar yo veo que esta persona va a intentar cambiar va a bajar la guardia si cuando te digo va a bajar la guardia si a lo mejor estaba un poco indiferente contigo va a bajar la guardia la carta del emperador la carta del emperador es una carta también que para poder llegar a un punto a un logro a un estatus trabaja mucho entonces va a trabajar mucho va a estar por ti va a insistir va a insistir vale pero esto va a ser poco a poco poco a poco richard qué quiere decir que viene mañana poco a poco mi cangrejito poco a poco y tenemos aquí la carta de la templanza hasta que te convenza me dice hasta que te convenza y creas tú de que él o ella ha cambiado o de que ahora va a ser las cosas diferentes va a insistir cariño va a insistir hasta convencerte mi querido cangrejito por dios donde pasas dejas huella cariño a ver voy a preguntar al oráculo que me quiere decir el oráculo a ver cariño donde pasa mi cangrejito deja huella eres como un sorrío cariño te huelen a kilómetros como una mopeta pero en el buen sentido cariño vale te huelen a kilómetros será tu feromonas serás ovulando a lo mejor estás ovulando cariño y te huele a ver vamos a ver qué nos dicen vamos a ver listo hoy cariño me dicen va a haber una transformación de ellos o tú vas a hacer un cambio de imagen posiblemente o en ti va a ver lo que es una transformación y ya lo estás pensando si lo estás planificando todo y me dicen esta transformación o esta cambia de este cambio de imagen te va a traer la suerte o lo que tú estás buscando entonces el oráculo me dice tanto lo que es en la parte económica tanto lo que es en el amor también viene una transformación para ti esta transformación tú ya lo estás pensando un cambio quieres hacer un cambio en cualquier aspecto amor trabajo dinero fortuna lo que sea entonces este cambio que tú vas a hacer te va a traer la fortuna te va a traer la felicidad muchos de vosotros también van a estar en una celebración en un cumpleaños en un compromiso o en una reunión y tú ahí tú ahí vas a tener algún tipo de contacto con esa persona y la carta del perdón la figura del pentagrama nos están diciendo es tu oportunidad para arreglar todo vale muy por dios cariño el oráculo hablado el oráculo hablado muy bien vamos a ver qué nos dice mi cangrejito a ver déjame ordenar por favor porque si no se me cae todo tengo tantos mazos aquí respuesta en el tarot egipcio a ver cáncer 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 respuesta en el tarot egipcio cáncer 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 vamos a ver respuesta en el tarot egipcio tres grupos tú vas a elegir uno de ellos vale con mucha fe si tú quieres pon pausa si tú quieres piénsatelo da igual en la próxima lectura también lo voy a hacer opción uno opción dos opción tres respuesta general siete segundos piénsatelo muy bien ahora listo para aquellos que han elegido la opción uno respuesta la carta del mago es un sí posiblemente estás lidiando con un aries para aquellos que han elegido la opción dos respuesta la carta de la luna es un no estás lidiando con un cáncer o simplemente hay algo oculto aquí para aquellos que han elegido la opción tres la carta de los enamorados es un sí posiblemente estás lidiando con un géminis o una persona viene a ponerse en contacto contigo comunicaciones vamos a ver ahora tú 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 quiero preguntar cáncer economía a ver vamos a ver economía para cáncer la carta de la justicia vas a estar en una semana de firmar documentos o de tomar decisiones o te vienen contratos también la carta de la fuerza es algo que tú tienes que hacerlo ya porque con la carta de la fuerza me dicen atrévete a ese cambio o atrévete a empezar otra vez posiblemente también puede ser que hay un grupo de ustedes que va a firmar documentos por manutención puede ser el caso vale o un nuevo proyecto un nuevo trabajo otra vez la carta del sol posiblemente ese trabajo ese proyecto ese contrato está vinculado con los amigos con la familia o un proyecto familiar también puede ser la carta del diablo y tenemos aquí la carta del mundo puede ser que a lo mejor cáncer tú me digas richard yo quiero hacer un proyecto nuevo yo quiero hacer un trabajo nuevo quiero firmar ese documento esto mira bien te va a ir bien pero van a ver personas que no van a estar de acuerdo van no van a estar de acuerdo pero tiene la carta del mundo es algo que te va a traer abundancia que te va a traer dinero richard estoy en problemas legales con mi ex tengo que firmar un contrato un documento vale sería bueno firmarlo ponte de acuerdo aunque hay cosas que no te van a gustar pero es muy importante que cierres este ciclo ya para tu tranquilidad cariño vale richard es que me pide 500 dólares y yo solamente quiero darlo 470 cariño por 30 dólares no te compliques la vida vale entonces cierre ese ciclo ya para que tu economía mejore porque si no en estos momentos estás con mucha energía negativa y esto es malo porque te bloquea todo vale es muy importante que tomes esa decisión ya que firme ya aunque a lo mejor de repente en tu entorno van a haber personas que no están de acuerdo vamos ya voy a preguntar voy a preguntar si la persona te interesa en estos momentos te está pensando no te está pensando te está recordando bla 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 a ver con este mazo el tarot de la niu voy a poner dos mazos y tú elige cualquiera de ellos vale te voy a poner dos mazos y tú elige cualquiera de ellos mi querido cangrejito déjame déjame barajear bien porque es muy importante a ver dos mazos vamos a ver vas a elegir cualquiera de ellos opción 1 y opción 2 ahora 7 segundos listo vamos a ver qué está pensando qué va a pasar con esa persona que no está a tu lado con tu ex etcétera etcétera si te piensa no te piensa si te quiere no te quiere opción 1 me dicen cariño esta persona te observa pero a la distancia esta persona te está mirando esta persona tiene sentimientos pero posiblemente no quiere aceptar esto tenemos aquí la carta del 4 de pentáculos y tenemos la carta del carro posiblemente esta persona no quiere salir de su zona de confort puede ser que tenga pareja puede ser que tenga familia o no no quiere aceptar esos sentimientos ocultos que tiene por tipo que tengo aquí la carta del carro pero siempre te está observando relaciones ocultas la carta del 5 de pentáculos y la carta del caballero de copas me están diciendo para muchos de ustedes de repente tú vas a dar una oportunidad a alguien que viene como un perrito arrepentido con el rabo entre las piernas y el hocico partido esta persona cariño que va a venir que tú lo vas a ver algo diferente te está haciendo algún tipo de limpia o simplemente te está haciendo un endulzamiento porque yo veo que tú lo sientes también yo veo que tú lo sueñas y me dice richard yo al principio ya no pensaba en él o en ella porque ahora pienso porque te está haciendo algún tipo de endulzamiento vale por eso cariño que está esperando el momento para qué para comerte el momento para decirte que te ama porque quiere que funcione alguien te está haciendo un endulzamiento opción 2 la carta del caballero de pentáculos a pesar que esta persona te desea a pesar que esta persona te piensa no quiere aceptarlo vamos a ver pero sin embargo sé que muchas veces se muestra un poco duro un poco dura pero sin embargo cariño se siente solo se siente sola vale yo creo que sus miedos son tan grandes que a lo mejor te dice no te quiero y por dentro te está amando por dentro está loco o loca por ti la carta del paje de bastos mucho deseo mucha pasión pero solo te mira solo te observa tiene un sentimiento oculto por ti mi querido cáncer vale esta persona te está mirando te está observando está un poco a la defensiva está un poco extraño contigo un poco extraña pero te quiere y te desea sus miedos son muy fuertes puede ser relación oculta puede ser una persona del mismo sexo puede ser que sea una persona que se da cuenta que siente algo por ti pero no quiere aceptarlo vale cangrejito muy bien vamos a ver ahora tú 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 las características cariño richard ahora a ver cáncer por dios que agresividad a ver mi querido cáncer para muchos de vosotros hay una persona de elemento aire puede ser un libra un géminis un acuario muy orgulloso muy orgullosa vale tiene un cuello muy largo cariño lo tiene largo el cuello puede ser muy alto muy alta tiene los rasgos muy refinados alguno de ellos tiene de repente algún tipo de piercing en cualquier parte de su cuerpo especialmente en la nariz es una persona muy mental es una persona que a lo mejor dice he logrado tanto en mi vida y ahora he conocido a cáncer y no quiero desviarme de mi camino esta persona a pesar que es muy calculador a pesar que es muy frío o vosotros no tienen contacto esta persona te piensa simplemente que en estos momentos siente que ha ganado la batalla pero te piensa vale sí y me lo afirmó con la carta de las de bastos ellos o ellas no pueden sacarte de su mente veo que a lo mejor de repente estás lidiando con alguien de elemento fuego o un virgo posiblemente esta persona tiene un cargo importante posiblemente esta persona puede ser que también sea un ejemplo a seguir o a lo mejor de repente su familia su entorno tiene muchas expectativas con él o con ella y a lo mejor no quiere decepcionar a su entorno porque tiene el tercer ojo es una persona que físicamente está muy bien se cuida su aspecto físico puede ser que esta persona tenga el cabello claro puede ser vale vamos a ver tranquilamente también de repente está rodeado de muchas personas o trabaja algo relacionado con la belleza algo relacionado con la formación profesor profesora o la pesca también me dicen la carta del mundo posiblemente tú estás lidiando con un virgo puede ser que la persona de interés teletrabaja desde casa teletrabaja puede ser que esta persona tú lo conoces a través de las redes sociales a través del internet o lo tienes lo que es en la distancia muchas veces sientes su conexión o cada vez que tú vas a saber de él o de ella sientes como algo caliente que pasa por tu cuerpo es el hilo de la vida vosotros tienen una conexión muy fuerte posiblemente esta persona tiene el cabello un poco hondiado un poco crespo castaño o rubio tiene una sonrisa muy agradable es una persona que a lo mejor le cuesta renunciar o salir de su círculo de confort pero te piensa vale es una persona que le gusta hacer muchos cálculos entonces un poquito frío un poquito fría la carta de la rueda muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser del signo de capricornio el otro punto posiblemente la persona de tu interés le encantan los juegos de apuestas al azar o es una persona que a lo mejor su trabajo está relacionado también yo veo con muchos viajes pero le encantan mucho los juegos al azar a lo mejor de repente el póker puede ser cualquier signo vale puede ser el póker el juego de ajedrez las maquinitas tragamonedas también la cual eso es malísimo pero bueno cada persona con su historia veo que a lo mejor de repente esta persona también es un nórdico o una nórdica ¿qué es eso Richard? son personas muy rubios son personas muy blancos muy blancas o que viven de repente en los países de aquí vamos a suponer del norte de Europa o puede estar en Estados Unidos pero tiene esos rasgos vale cabello rubio cabello castaño piel blanca ojos claros etc etc tiene una sonrisa muy agradable actualmente está en un lugar donde hace un poquito de calor no hace frío vale o hace fresco también puede ser el caso la carta del sol para muchos de vosotros de repente te gustaría hacer un viaje y quieres hacer un viaje por amor o estás esperando una persona que haga un viaje por amor posiblemente de repente la persona que te interesa en su momento fue tu amigo o fue tu amiga también puede ser alguien de elemento fuego especialmente lo que es un Leo posiblemente esta persona trabaja algo relacionado con las energías renovables también puede ser un reciclador puede ser una persona que trabaja algo relacionado con la conexión de las redes de internet de teléfono puede ser también de repente alumbrado un electricista vale o un electrónico o simplemente esta persona trabaja de repente también porque veo mucho sol veo mucha luz en el campo porque no puede tener su propio huerto puede ser de repente que tenga yo que sé hectáreas ecológicas etc etc vale le encanta todo lo que esté relacionado con la naturaleza es un alma libre vamos a suponer mi querido cangrejito espero que te haya gustado esta lectura corazón recuerda que vas a estar en una semana de citas en una semana de ilusiones toma la decisión que mejor te convenga recuerda que tú eres dueño y dueña de tu destino mi querido cáncer vale bendiciones cariño comenta suscríbete comenta comparte da un like he repetido a veces comenta cariño para que vuelvas a ser puntero recuerda lunes maratón de lectura bonus besote mi querido cáncer hasta la vista y cuídate gracias 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 gracias